¿Qué es el círculo de control de calidad? Es un movimiento muy institucional, muy poderoso diría yo, de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, la AMTE, quien desde hace 32 años, desde 1990, organiza los foros nacionales y concursos nacionales de círculos de control de calidad y equipos de mejora en México. También se aceptan equipos de otros países en idioma español. Entonces sí se aplican los círculos de control de calidad en México, con la filosofía hoy muy fuerte, digamos, muy apegada a los principios de Japón, de respeto humano, de desarrollar a las personas, de generar círculos de estudio. Obviamente hacen mejoras, pero el movimiento mexicano de círculos de calidad es uno de los movimientos más importantes en el mundo fuera de Japón y de Asia. Entonces la referencia es la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, la AMTE.org.mx, asociación de la cual estoy muy orgulloso de ser cofundador desde 1990. Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo